Se ha entregado en esa comisaría, le acusan la policía de cuatro crímenes, al menos esos cuatro muertes, pero él lo niega todo. Él dice que es inocente y que se entrega porque de hecho ayer ve su fotografía en varios medios de comunicación y por eso acude a la Archaina a prestar declaración. Una vez que ya está allí, la Archaina, los policías autonómicos vascos le detienen. En principio se le investiga por dos homicidios, es lo que nos dicen. Lo que pasa es que existen indicios de dos personas más asesinadas y estamos ahora a la espera, sobre todo, de los análisis de los restos biológicos de las víctimas y también de que se analicen los movimientos bancarios para ver si es cierto que ha podido acabar con la vida de todas esas personas que han fallecido de forma extraña en Bilbao durante los últimos tres o cuatro años.